Cuarto bloque de este rompecabezas número 40. ¿Quién pensaría cuando arrancamos allá el 21 de diciembre que llegaríamos tan lejos? Y vamos por más. Bueno, tenemos invitados realmente importantes que tienen que ver o con quienes vamos a hablar, Natalí, de lo que son estos 40 años de democracia ininterrumpida, lo cual es un verdadero logro para nuestro país que ha tenido tantos interregnos muy complicados. Exactamente, un momento muy importante para toda la República Argentina, estos 40 años de democracia que se han celebrado justamente esta semana y vamos a presentar a nuestros profes de historia que ya son amigos de la casa, habitués del lugar, Javier Lerda y Leandro Moglia. Gracias por visitarnos. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acceder. Bueno, es un momento muy importante y muy significativo para todos los argentinos. Así es, estamos festejando, porque no deja de ser un festejo, 40 años de democracia ininterrumpida, cosa que para nuestros mayores ha sido realmente un logro. Mucho tiempo pasó y bueno, creemos que es una situación que es un tema que debemos hablar, debemos conversar, sobre todo para seguir fortaleciendo el sistema republicano y el sistema democrático en la Argentina que todavía tiene que seguir construyéndose. Ustedes como docentes, cuando se dice muchas veces que hoy por hoy los chicos no están tan enganchados en clase, que tienen otros problemas, que tienen otras prioridades, ¿cómo se las arreglan para poder transmitir la importancia de estas cuatro décadas de democracia? Mira, en el ámbito de la escuela, del nivel medio, la escuela secundaria y también de la escuela primaria, yo creo que los docentes tratamos un poco de contar un poco nuestras experiencias. Como él dice, yo tengo casi 60 años, soy hijo de esta etapa, y por ahí cuando los chicos están como desesperanzados, como se da en la coyuntura actual, que es bastante compleja, a quién votar, yo le digo, usted tiene que pensar que ustedes nacieron y se criaron y se están desarrollando en democracia. Siento que nosotros, o por lo menos hablo por mi propia experiencia, toda mi adolescencia la pasé bajo un régimen militar, no elegido, impuesto. Entonces le digo, hay cosas que hay que cambiar y como decía él, la democracia es algo que se construye de manera permanente. Y nosotros por ahí, en este momento de una coyuntura bastante compleja, tenemos un montón de políticos que dan como soluciones facilistas. Y creo que las soluciones facilistas no van a llegar, y puede llegar a haber una decepción en ese sentido. Estos 40 años de democracia nos tienen que permitir responsablemente madurar, porque también hace 20 años tuvimos como una etapa difícil, pero como decía Leandro, en una democracia madura, en el 2001, subimos sortear esa situación y el sistema no se rompió, todo lo contrario, se fortaleció. Se fortaleció, claro, sí, sí. Salió un presidente en una situación bastante complicada para él, pero el sistema siguió trabajando y eligió otro presidente que fue el que llegó a término la transición. Y del 2003 a la fecha, todos los presidentes se han sucedido de manera ininterrumpida, de manera democrática. Entonces, el valor estaría ahí, en ese plus que tenemos, que es la democracia. No es, como yo siempre digo a los chicos, la democracia no es un sistema perfecto, pero es lo más perfecto que tenemos. Y por lo tanto es posible de cambiarlo, de cambiarlo para mejor para nosotros, donde se respeten las libertades, sea creciente en los derechos, y también se pongan las pautas del límite, porque yo creo que una democracia desordenada tampoco sirve. Pero derechos hay que respetarlos, hay que respetar el sistema democrático. Yo en estos días escuchaba políticos que descreen del sistema, pero es una locura. Dispárate. No, descreen del sistema, pero quieren ser elegidos por el sistema. Es una cosa un poco absurda. Sí, sí. Y dirigentes que incluso dicen que no van a ir a votar, o que llaman a votar en blanco, cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia, y donde está en juego también dos modelos de países totalmente distintos. Lo que pasa es que yo creo que existen casi dos generaciones de argentinos a los cuales han vivido con normalidad el sistema democrático. Entonces, elegir ha pasado a ser una molestia, en vez de sentirlo como una obligación o un deber cívico y ciudadano, digamos, ¿no? Se desarrollaron en democracia, crecieron en democracia, saben que es una actividad de modo permanente que se realiza en un sinfín de instituciones, ya sea desde la escuela, las universidades, terciarios, elecciones de autoridades, centros de estudiantes, es decir, el sistema democrático está de modo permanente en nuestras vidas. Claro. Y quizás esa permanencia sin profundizar sobre las bases y lo que ha costado conseguir esa democracia ha ido bastardeando el sistema, en cierta medida. Creo que, como decía Javier, comparto con él, desde 1983, en sí la ciudadanía entiende que los conflictos o los problemas o las crisis políticas e institucionales del sistema democrático deben ser resueltos desde el sistema democrático. Y creo que allí quizás está la falla de los grandes partidos políticos que no han sabido cómo fortalecer al sistema democrático para evitar esto, la apatía, el voto en blanco, el ir a generar un voto nulo a propósito o directamente al no ir. Y el gran ausentismo... Claro, no se hacen cargo que son los principales responsables del problema. Hay un mensaje que evidentemente no está llegando a un gran porcentaje de la población que cada vez lamentablemente va en aumento. Pero también tener en cuenta que por ahí cuando uno dice pasa algo, después no nos quejemos de la situación que está pasando. Porque parece que yo por lo menos trato de hacer civismo de esa manera. Yo trabajo en el nivel medio y como él, trabajo en la universidad. Entonces yo por ahí le digo, los políticos, ¿de dónde salen? Porque parece que salen de un repollo. O sea, nadie los crió, nadie los apapachó, nadie los alimentó. Nosotros los alimentamos. Pero tenemos la posibilidad, como decía Leandro, de cuál es el derecho que tenemos y la libertad es la de ir a elegir. Y si no me gusta este, cambiarlo. El otro día me pasa con un estudiante de la escuela secundaria que tranquilamente en el día de la votación se fue a Bariloche. Y pone el día siguiente, el día 23, pone en su historia, que uno puede poner en su historia lo que se le ocurra, qué país de pelotudos. Y entonces yo le escribo por privado y le digo, en este país de pelotudos vivo y vos viajaste y vos no fuiste a votar. Ah, pero no me iba a perder la cosa. Entonces no hables. Le digo, uno tiene en la vida elecciones. Podía ir al viaje o podía no ir. Podía votar o no votar. Es una elección de vida. Y le digo, aparte vos ganaste un viaje de este país de pelotudos, que te lo dieron. La Municipalidad de Resistencia le dio el viaje. Le dio el viaje. Entonces, no hablemos o no escupamos para arriba porque después nos vamos a terminar perjudicando con este tipo de ambigüedad de discurso. O a veces también pasa... Sí, decir una cosa y hacer lo contrario. Pasa mucho, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, de que es como este efecto de la sociedad enojada, de que ve que uno publica una cosa, va y publica lo mismo, por ahí sin saber bien lo que se está planteando. Me parece que eso también es lo que está sucediendo en estos momentos con estos dos polos tan opuestos. Yo creo que hay como un discurso demasiado de ambos lados, aclaro algunas veces, como un discurso... Ahora, un poco más mesurado de un lado que no del otro, como un discurso irracional. No hay un análisis de algo. Y como decía, las consecuencias que nos puede brindar la apatía es relativa. Yo no sé si es de eso porque soy una persona criada en el sistema democrático y supe lo que era lo anterior. No querría volver a eso nunca. No, para nada. Es preferible votar diez veces en un año que no hacerlo, ¿no? Que no hacerlo. Es cierto que por ahí es un poco molesto en un año que ya hemos tenido seis elecciones si no estoy equivocada. En la dos, cuatro... Sí, vamos a la quinta. Y acá la resistencia es seis. ¿Eso se podría mejorar? Indiscutiblemente. Bueno, los actores principales de la política, pero también la sociedad civil, debe intervenir en esto y decir, bueno, estas cosas tienen que cambiar. Son perceptibles de ser modificables y mejorarlas. Eso, la educación que no funciona. O sea, todo el mundo habla de la educación como si nadie forma parte. Y lo vamos a resolver con un voucher que le vamos a dar a hablar y lo vamos a resolver todos los problemas. El que quiera estudiar, estudia. El que no, no. Con la educación mala o buena que tenemos, tenemos un montón de problemas. Quiere decir si la gente va a estudiar porque quiere. Sí, no, no. Va a ser una locura. La cual. Y ustedes, de estos alumnos universitarios y secundarios, ¿qué les comentan ellos? ¿Qué es lo que rescatan como positivo de estos 40 años de democracia a su entender? ¿Qué dicen los chicos? Bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad Regional Resistencia. Y ahí, como... A ver, está muy discutido el rol del político. Entonces, se sienten ciertamente... Participar de una elección los hace sentir ciertamente cómplices de malas gestiones políticas que pueden llegar a venir. Por ahí, entonces, eso genera o el rechazo sobre la continuidad de algunas gestiones, digamos, o directamente la indiferencia y el voto bronca. Lo que no se plantean en estas discusiones es el rol de elegir. Digamos, ¿no? Ellos no se sienten representados por el sistema democrático. Se sienten obligados a vivir dentro del sistema democrático, pero no se sienten partícipes necesarios de mantener el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la mayoría de las clases políticas se acuerda de ellos el año impar cuando se vota. Porque están ciertamente desencantados con la clase política a nivel general. Después uno puede analizar algunos discursos, unos más. Puede analizar la construcción de los candidatos, si ha sido más desde las redes sociales o desde el tipo de política tradicional anclado en los partidos políticos y en los aparatos políticos que han ido operando. Puede hablar de neopopulismos, un concepto muy polisémico, digamos. El populismo no está anclado solamente a una ideología política, sino está anclado, vinculado a un tipo de construcción de líder. Entonces podemos encontrar en el populismo desde Hitler, Mussolini, Stalin, Gaddafi, Saddam Hussein, Simón Pérez, Perón, Kennedy, Milley. Porque es el tipo de líder que se construye. Y cómo genera un discurso que va alimentando seguidores ya anclados o muy cerca de ciertos fanatismos. Claro, da la impresión que muchas veces se quiere simplificar las cosas. Por ejemplo, Milley, tenemos la culpa, los periodistas, los medios, absolutamente todos, menos una parte importante de la clase política que está atornillada hace mil años y que no quiere largar la teta del Estado y que él y toda su familia viene viviendo justamente del Estado desde hace mucho tiempo. Pero yo cuando la gente plantea eso, yo también le doy la contrarrespuesta que justamente lo hablábamos hoy. Determinados grupos políticos para estas elecciones hablan del achicamiento del Estado. Perfecto. El Estado es elefantista y sí, ciertamente en algún punto es cierto. Ahora bien, cuando yo hablo del discurso es de acá para allá, no es de acá para acá del cual yo formo parte. Un caso concreto se da hoy, el futuro gobernador de Chaco está protestando porque el gobernador saliente le plazó a planta 17.000 empleados, olvidándose que ellos cuando estaban haciendo operativos retirados en 2007 hicieron el mismo trabajo y el que estaba hace un ratito acá que era el candidato a intendente de la ciudad de resistencia hizo el mismo trabajo. O sea, me acuerdo, o sea, el cambio tenemos que hacerlo de acá para adelante y la familia y mi pariente y mis amigos que entraron en el poder, me olvidé de eso. Como dice la canción, si no me acuerdo no pasó. No, entonces yo creo que eso es un poco lo que él dice que la gente se siente ah, fíjate, bueno, entró fulano de tal que el pariente o el primo o el hijo o el hermano de fulano de tal. No puede ser eso. El que entra en la política no tiene que designar ningún pariente de manera permanente. Chao, se va y se va con toda su gente. Creo que eso. Pero también, yo hoy justamente lo he hablado con chicos de un quinto año que ellos también me decían pero nosotros también somos responsables porque a nosotros no nos calienta nada me dicen unos chicos y uno de ellos me advertía yo no quiero votar con 16 años y yo le digo vos sabes que yo no estoy de acuerdo con el voto a los 16 años porque eso fue una jugada política de uno de los candidatos a vicepresidente hoy que se olvidó también escribió con la mano pero borró con el codo Florencio Rantazo es el autor de ese proyecto de ley de los 16 años. El alumno a los 16 años está volado le importa el viaje la camiseta esto aquello etcétera entonces no tiene muy seguro su anclaje ni siquiera como sujeto porque se está construyendo entonces a los 16 años el chico no tiene que votar y hasta dudo si se tiene que votar los 18 para mí tendría que votar un tiempo con 20 años un poco más porque antes un joven de 20 años era un joven de 20 años hoy un joven de 20 años con la sociedad consumista que tenemos es un adolescente hasta los 25 años Javier y por esto le damos la razón a aquellos que dicen que tenemos los gobiernos que nos merecemos no sería tan negativo porque yo yo creo que esa sería una una respuesta simplista porque yo diría no yo he hecho todo lo posible para no tener este gobierno pero también en parte soy responsable pero no no sería tan simplista decir no tenemos porque también tenemos que tener como una posición un poco más global de nuestros problemas los argentinos que somos eternamente lacrimogenados tenemos todas las culpas de los problemas del mundo el mundo está contra nosotros mentira hagamos un mea culpa pero también miremos un poco cómo funciona el mundo y pensemos todos los problemas que tienen los otros países parece que los otros países viven una panacea de la de la de la alegría de la fantasía y no y los y ahí se los voy a hacer cargo a usted algunas veces los medios de comunicación brindan sobre todo determinados canales de televisión una panacea todos se están yendo al extranjero perdón todos cuantos sabemos que no es así todos cuantos yo el otro día me dice uno se están yendo todos al extranjero le digo ¿cuándo en tu barrio conocerse? claro tal cual uno de cada cien pero hay medios de comunicación que hacen su agosto con esa esa información falsa falaz por lo cierto no sé si falsa pero un poco falaz por lo menos entonces estos cuarenta años nos tienen que replantear cómo queremos vivir creo que algo que había dicho Leandro hoy en el futuro los próximos cuarenta años que nos encuentre mejor ese sería mi planteamiento yo sigo apostando a que podemos cambiar ¿eh? les sorprende que gente de nuestra generación de setenta y demás años digan no tienen que volver los militares y solucionar absolutamente todo y lo he escuchado cuando sabemos al margen del desastre que hicieron desde el punto de vista humanitario en lo económico y en un montón de cuestiones no fueron ningunos bebés de pecho hay que decirlo porque cometieron muchos desastres al margen de asesinar a un montón de gente inocente pero vamos a suponer que hubiese ojo lo que yo estoy diciendo no es que estoy justificando vamos a suponer que como ha pasado en algunos lugares que bueno hicieron un desastre en la parte humanitaria pero la economía por lo menos la interesaron en el caso nuestro han dejado una economía un desastre lo que me sorprende algunas veces me sorprende me asusta diría yo esa sería la palabra yo hace poco hablaba con un docente profesor de mi área o sea colegas nuestros egresado del mismo lugar donde dice ojalá volveran los militares me doy vuelta y le digo pero vos razonás lo que estás diciendo bueno pero eso yo creo que tiene que ver un poco con el desprestigio de las instituciones democráticas digamos el desprestigio de las instituciones republicanas el desprestigio de tratar de entender la independencia de un poder judicial un poder judicial que se mantenga ciertamente apartado de los intereses políticos un poder legislativo que funcione en pro de las necesidades de la gente un poder ejecutivo que pueda proponer legislar y obedezca la ley entonces ante tal digamos descreimiento y y crisis del sistema institucional esta gente no ve otra salida más que la interrupción digamos la interrupción de un sistema como si fuera que una dictadura va a poder resetear el sistema político el sistema institucional volverlo a cero para poner otra vez en funcionamiento hablando de resetear y a partir de ahí es la opinión esa claro digamos ¿no? hablando de resetear en 2001 el famoso que se vayan todos no solamente que no se fue nadie sino que muchos de los que llegaron eran peores que los que estaban pero ¿no le dan la impresión de que nuestro país está en un reseteo permanente que caemos hasta lo más profundo del abismo luego levantamos un poquito la cabeza luego volvemos a caer y estamos siempre repitiendo la misma historia? yo creo no sé si hay que resetear pero yo creo que lo que deberíamos haber hecho por lo menos una opinión personal volvimos al sistema democrático había que corregir cosas reestructurar fortalecer el sistema en cierta forma se fortaleció el sistema porque si no en el 2001 hubiese implosionado todo lo que si yo pienso por ahí no sé si por eso digo resetear el sistema se va ajustando y los y las instituciones los poderes no son independientes como se dice ni lo van a hacer nunca porque no son acá ni son afuera tampoco bueno acá en el Chaco el presupuesto de la justicia que supuestamente es un poder independiente lo maneja el ejecutivo no 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 es así lo que hace lo que pasa que cuando se hace el presupuesto puedo decir que no no el poder el poder judicial actúa más políticamente que eso pero descontado descontado que sí entonces porque cuando le conviene hace lo que le corresponde y cuando le conviene hace todo lo contrario claro cuando cambia el viento político tienen una percepción mejor que los de los tiburones cuando perciben cuando huelen sangre se acomodan rápidamente los muchachos el presupuesto del poder judicial y del poder legislativo y del poder ejecutivo es como en un drenaje este es el más grande porque es el que más gente tiene este es el segundo y este es el último el último es el del poder legislativo sí ahora bien ellos hacen una propuesta este poder este poder eso lo saben los constituyentes y los abogados acá nadie se puede hacer el distraído estos dos poderes cada uno presenta su presupuesto para el año lo que pasa es que ellos se mueven de una manera tan autónoma que parece que no están dentro de la misma estructura del sistema administrativo entonces al poder legislativo y al poder ejecutivo al poder legislativo y al judicial siempre le falta cinco pesos para los diez pesos o sea cuando esto se proyecta a futuro siempre el presupuesto se proyecta a futuro entonces no me pueden decir ah se me acabó el presupuesto ahora en octubre faltan dos meses para terminar el año ese es un juego muy macabro que hacen estos dos poderes que son autónomos y a Angawo hasta qué punto le conviene por eso digo los poderes como decía él son contrapesos en realidad la justicia la justicia los jueces tienen que ir a los 75 años nosotros retiramos una jueza acá que se fue en el cajón con 90 años cuando la constitución del 94 decía que los jueces tenían que ir a los 75 años o sea 75 cuando yo quiero irme y hace poco tiempo a principio de año un juez de la corte nuestra se fue porque no quería rendir el concurso que a los 70 tiene que revalidar su situación entonces digo bueno no quiero rivalidar me voy a los 70 me voy por eso digo el poder judicial para mi punto de vista es muy tiempista si, si tiene un alfato y el poder legislativo se maneja con un alto grado de autonomía que en algunos casos es peligroso en qué sentido uno de los poderes que en los últimos años nosotros tenemos el poder legislativo que más cantidad de gente tiene en el NEA de las cuatro provincias la que más empleado público tiene ese sector sin necesidad porque vos no ves grandes situaciones en las cuales tendría que haber tantos empleados como la cantidad de empleados esa es otra cosa que la gente cuestiona del sistema democrático parece que una bolsa una gran empresa una gran bolsa de trabajo de trabajo entonces eso yo creo que esas son cosas que deben cambiarse indiscutiblemente pero vuelvo a algo que dijo él el sistema solo se autodepura con el mismo sistema no con otro los extremos inclusive volviendo un poco a lo que vos planteabas al principio de la crisis del 2001 es una crisis política económica y social pero sobre todo es una crisis política de legitimidad del gobierno nacional no hubo ningún gobernador que haya renunciado ningún diputado senador concejal intendente que haya dejado su cargo por la crisis política del 2001 entonces ¿fue una crisis generalizada del sistema político? no fue una crisis ciertamente del sistema presidencialista o de la conducción nacional respecto a una gestión del país entonces también por ahí habría que analizar los conceptos lo que nosotros consideramos como grandes crisis políticas en la Argentina hacia donde en realidad estamos apuntando con esa idea pero insisto en lo mismo a partir del año 83 el sistema republicano y esperemos que siga por muchos años más y a pesar de todos los inconvenientes y los problemas que tiene y del descreimiento que tiene creo que todos los argentinos hemos llegado al acuerdo de que debe ser el sistema a seguir manteniendo es el sistema el que debe encontrar las soluciones creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos fortalecer el sistema con nuestra participación política y ciudadana no solo en las elecciones sino también manifestándonos en la calle quitando esa idea de que quien está manifestando está molestando porque también está esa cuestión cualquiera que genere una manifestación en este país pasaría a ser una molestia independientemente del partido político que sea del sindicato o de la situación entonces me parece que debemos consolidar este sistema republicano que tenemos porque así lo establece nuestra constitución y es hacia allí donde debemos continuar y hablábamos de gente que reivindica el proceso militar y habla de que le gustaría que volviera a un gobierno militar hay otra gente ustedes la habrán escuchado mucho que dice bueno tenemos que volver a ser la Argentina de principios del siglo XX que estábamos entre los mejores países del mundo eso es una falacia histórica eso no es cierto yo cuando escucho en la televisión no se me da o sea el país crecía económicamente porque era un país con muy baja población producíamos alimento como para como para alimentar a la mitad de Europa por lo menos porque acá no se consumía pero no era un país que estaba lleno de ricos como se pretende hacer creer y aparte con muchas injusticias socialmente claro con una participación política limitada con una gran clase trabajadora viviendo en pésimas condiciones entonces la Argentina del principio del siglo XX desde por lo menos los primeros 20 años no era una Argentina igualitaria ni mucho menos y dictaba demasiado eso y los grandes grupos concentrados económicos estaban vinculados a ciertos imperialismos entonces volver a eso bueno habría que hacer una revisión mucho más consensuda respecto de bueno qué se quiere decir con volver a un prestigio de quién de qué clase social de qué poder económico vinculado a esa clase social con qué derechos sociales con qué derechos laborales con qué derechos políticos ¿no? porque era una Argentina ciertamente restrictiva en todos los aspectos ¿qué es lo que recastás vos de estos 40 años de democracia? el hecho de ir a votar a pesar de que sea una molestia para mucha gente el hecho de ir a votar y tener que hacer la cola a pesar de que sea para mucha molestia para mucha gente el hecho de poder poner mi sobre en la urna creo que es sin duda el hecho más significante que puede tener un ciudadano de cualquier parte del mundo ¿y en tu caso Javier? reivindico muchas cosas una como él dice el voto que pues yo no lo veo como una obligación para mí es un derecho a expresarme y siempre cuando mis alumnos se quejan les digo ustedes tienen que recordar dos cosas y esto no estoy haciendo apología política los radicales nos dieron los derechos políticos nunca nos tenemos que olvidar y los peronistas nos dieron los derechos sociales que por cierto no era que no había derechos sociales con los radicales no se cumplían el peronismo vino a hacer cumplir las leyes sociales que por cierto tampoco eran de los radicales eran de los socialistas y no se cumplían entonces a estos dos grandes partidos le debemos el cumplimiento de esto lo político y lo social y la educación el guardapolvo se inventó con Irigoyen no nos olvidemos era para igualar a la población y no hacer tanta diferencia la gratuidad se la debemos a los peronistas y eso no nos podemos olvidar por más que hayan líderes de estos dos partidos que han hecho desastre y eso es otra historia o sea reivindicar el derecho al voto y reivindicar un poco estos derechos que tenemos que por cierto no los podemos perder ese es un gran logro de la democracia y de estos 40 años nosotros siempre digo que tenemos derechos de primera generación derechos políticos de segunda generación los derechos sociales y los que tenemos ahora de tercera generación que son invaluables y no lo podemos el derecho a la identidad el derecho a la elección de su orientación sexual todo ese tipo de cosas es de tercera generación los derechos ambientales y no los podemos perder no podemos salir diciendo que la contaminación del agua no es ningún problema a futuro va a ser un gran problema y tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos que se peguen una vuelta por el impenetrable y vean a los chicos tomando agua con los chanchos y los perros en los charcos ¿no? Profes un gusto muchísimas gracias por la visita Javier Lerda y Leandro Moglia dos profesores de historia aquí hablando un poquito de estos 40 años de democracia pausa cortita y vamos al cierre chau chau